Urban CT, 2019 Escribo lo que pienso, es mi diario escrito en verso Converso con el folio y él me cuenta lo que pienso Siento y me converso, voy siguiendo cada frase Si me sabe a poco onda, súbale a la base ¿Qué? Eso es un tema pa' cantarlo Es un homenaje al rap, toda una vida pa' contarlo Hablemos de calle, de barque, de maqueta Hablemos de libreta y rapear en escalera Así que el tiempo pase, que pase algún colega Que se cante algo y tenemos la tarretera Va a compartir las letras pa' contarme lo que piensas Va a cantar mi historia pa' que entienda lo que piensas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!